Hola chicos, espero estén super bien, soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez les voy a mostrar algo que me estuvieron pidiendo mucho que era como hacer el color dorado en este tipo de pasteles, así que vamos a ver como se hace y además una técnica de decoración en forma de olas que estoy segura que les va a gustar mucho, así que vamos a ver y ahora si les voy a enseñar como hacer la pintura dorada que tanto me estuvieron pidiendo para decorar un pastel y esto yo lo decoro arriba de lo que es un pastel con crema chantilly que saben que me encanta, yo previamente pues como que en vez de una de mi pastel con crema, después les voy a enseñar como hacer una deliciosa crema queso para que quede super rico, pero ahorita vamos a ver como hacer la pintura dorada así que vengan para acá, pues primero voy a trabajar con un poco de nuestro highlighter dorado que me encanta de la línea de Sunflower que lo tenemos de venta en decorandopasteles.com y también hay un bote pequeñito este yo utilizo grande porque lo utilizo mucho y también nuestra esencia de limón que me encanta vamos a usar un tanto de nuestro polvo por dos tantos de esencia, quiere decir que si pongo una cucharadita yo pongo dos de esencia y lo voy a poner aquí para mezclar en mi botecito con mucho cuidado para que no se caiga no desperdiciar, ya sé agitamos y listo y para el paso número dos vamos a usar nuestro aerógrafo que la verdad a mí me encanta usarlo para colores plata, dorados o cualquier color sobre mi crema entonces vamos a trabajarlo sobre nuestro pastel con nuestra pintura y listo entonces vamos a aplicarlo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 y esto lo voy a dejar doronas en la parte de arriba porque en la parte de abajo voy a hacer unas olas de mar para que se vea así como decorativo lo voy a decorar con la duya número 123 de Wilton y crema chantilly también en color rosa neón de Enco que también me gusta mucho para trabajar con la punta de la duya la parte delgada volteando hacia arriba es como la voy a trabajar o sea, esta partecita hacia arriba y esto va a ir pegado hacia acá ¿sí? el número lo tienes que tener volteando hacia el techo y vamos a hacer un movimiento ligero y puedes hacer cortes para que no te canses ¿sabes? vamos a mostrar y bueno chicos ahora sí ya acabamos nuestro pastel les estoy poniendo como detalle final para que se vea como arena un poquito de galleta molida recuerden visitar nuestra tienda decorandopasteles.com o mandarme un mensaje si quieren alguno de los productos que estuvimos utilizando aquí recuerden que trabajamos con las mejores marcas de crema chantilly productos Enco también todo lo que viene siendo así como para rellenos todo lo rico que quieran ver como se elabora o aerógrafos o matizadores o highlighters también los pueden conseguir con nosotros así que a todos les doy mucha así que a todos les mando muchos saludos azucarados y nos vemos en el próximo video bye